Música Señora María, desde hace cuantos años usted se dedica a la producción artesanal a través del uso de la fibra del sisal? Nosotros nacimos abajo de la cocucha, entonces desde que uno empezó a tener conocimiento uno lo quería la cocucha. ¿Y qué cosas realiza con la cocucha? Por ejemplo, ese que tiene ahí, ¿qué otras cosas aparte del libro? Los sacos, las maruzas, los metates, los colchones para poner calabotas, todo eso. Señora María, ¿qué potencialidades cree usted que se podrían consolidar y materializar para usted y su familia si se reactiva la producción de la fibra de la cocucha? Mayormente, ahí podría ser más que todo, primero pues, capacitación para aprender otras cosas más, ¿verdad? Porque mayormente para ellos fue fabricación de mecates criollo, ¿verdad? Esos criollos es que ellos lo hacen manualmente sin los cuatro filos, que tenga una figura, ¿cómo se dice? Bonita, más bonita, ¿verdad? Porque si hay más cultores que tienen ese tipo de conocimiento, ¿verdad? De tener los mecates cuatro filos, de colocarle las hilachas de colores, hacer las maruzas mejor, tener la capacitación para hacer la tela de colchón, de saco, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, primero, necesitaríamos un poco más de capacitación para desarrollarnos más en cuanto a las manualidades que tengan que ver con la cocucha. Bueno, háblennos un poquito, si son tan amables, de las figuras más emotivas, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ustedes respecto a participar en el proyecto Cocuiza? ¿Cómo este se dispone a reactivar toda una tradición en el municipio de Urdameta? ¿Cuáles serían esos motivos emotivos que ustedes se sienten involucrados, de qué manera, con el proyecto Cocuiza? Bueno, primero que todo, para nosotros es un honor y de verdad un buen placer participar en este proyecto, ya que era una de las partes de fuentes de trabajo aquí en nuestro municipio, mayor parte en este castellón Copay, principalmente en el sector La Vega, ya que esta parte que ustedes, gracias a Dios, están visitando, ¿verdad? Era una de las partes que cada una de las familias era sustentada con esa fibra, ¿verdad? Pero a raíz del tiempo fue decayendo, decayendo, no sé si los mismos comerciantes, el productor que no atendía la matica, ¿verdad? Fue decayendo, decayendo y cuando volvió nuevamente este proyecto, nosotros, para nosotros fue una alegría, primero porque está involucrando gente que no había sido tomada en cuenta, ¿verdad? que sabemos poquito, pero no los tomaban en cuenta, entonces a través de este proyecto, ¿verdad? Hemos sido tomados en cuenta. Han traído nuevamente las costumbres de nuestros bisabuelos, atarabuelos, inclusive fui una de las personas como nieta que aprendí un poco de hilar por mi abuela que me enseñó y a través de ella, mi mamá, y bueno, hay uno que otro que nos ha tomado de sorpresa esto, ¿verdad? Porque jamás nos imaginamos que este proyecto iba a llegar, ¿verdad? Decíamos, el Citar ya perdió, ya eso quedó atrás, pero resulta que no fue así, ¿verdad? Porque la última palabra la tiene Dios. Dios permitió que nuevamente ustedes estuvieran acá para renovar aquello que levantó tanta familia. Entonces, para nosotros es un placer nuevamente decir Cisal, porque en realidad eso fue el principal granito de arena que tuvimos para levantarnos a nosotras y que nuestros hijos por lo menos tengan la dicha de conocer lo que es el Cisal nuevamente. Y bueno, ver nuestro sector con esos semilleros tan hermosos, con otra cara, ¿verdad? Entonces, en realidad es algo que nos contenta, porque fue el principal adorno de nuestro sector. Tres palabras que definen ese agradecimiento o esa emoción. Primero, gracias a Dios por traerlo a ustedes, unas personas demasiado, como se dice, parecerá que hubiesen convivido con nosotros, muy sencillas, a pesar de sus títulos que traen por delante. Gracias a Dios por eso. Otra, que veremos nuestro municipio con un futuro bonito, ¿verdad? Con aquel sembradío de aquella mata que se va perdido, ¿verdad? De aquella plantación que nosotros vimos pequeños, pero que ya tenemos alegría porque nuestros hijos también van a saber qué planta es esa. Y por último, bueno, agradecer a ustedes por tomarnos en cuenta principalmente nuestro sector y al municipio de Ordaneta. Muy bien, mire, este, ¿podrían contarnos cualquier anécdota que, algún recuerdo que le haya tocado mucho su corazón y que sirva para revalorizar nuevamente ese legado y ese patrimonio cultural en torno a la cocuiza? Este, una de las cosas que nos gustaría, ¿verdad? Que nos trae alegría y todo, es este que, por ejemplo, hoy en día tenemos el tiempo de cosecha, ¿verdad? Y ahora, se preguntarán ustedes, ¿dónde se va a echar si no hay saco? El saco plástico ya desapareció. Para nosotros es una alegría grande que vuelva nuevamente y que esto, este, busque la salida del productor, donde echar la carabota, donde echar el maíz, eso se ve bello, porque yo lo viví con mi abuelo. Mi abuelo ha porreado las carabotas en un encerado de cocuiza y los sacos mayormente eran atramaditos, tejiditos, bien tejiditos y eso se veía bello, tejido con una cabulla por encima de aquellas mazorcotas. Las carabotas con un papel por encima tejidita para que no se salieran del saco. Entonces, esas cosas van a volver a llegar porque ya está el primer paso que son ustedes que trajeron este proyecto. ¿Dónde y cómo se vendían las artesanías que ustedes hacían? Mayormente eso lo sacaban a la ciudad de Barquisineta, donde allí habían contacto con, creo que si mal no recuerdo, si salté. Habían unas personas que tenían por allí unos contactos, que necesitaban que se la cabulla para parar el tomate. Inclusive, luego aquí en el municipio hubieron varias personas, Baragua, Siquisique, donde la cabullita esa que ustedes llevan por allí es utilizada para levantar el tomate porque ella no maltrata la mata, ¿verdad? Si tú lo amarras con un nailo, ella se quema, con el sol se quema y la mata voltea. En cambio con ella, ¿no? Ella no es maltratada. Entonces la utilizan para levantar la mata. Hasta hoy en día, gracias a Dios. Y bueno, mayormente lo demás era trasladado hasta Barquisineta. Ah, Peque, por favor, un saludo así especial a... Un saludo especial a todas esas personas que en realidad tomaron en cuenta nuestro municipio. Gracias. Gracias por ver el video.